Los domingos Guayaquil está de fiesta Los muchachos están listos a vencer El estadio se ilumina de colores Y se llena con la hinchada de Belén Los azules tienen garra vencedora Y una historia escrita en noches de su entorno Una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor Y un equipo destinado a ser campeón ¡Emele! ¡Emele!